¿Qué dice el reloj de fuego? Se está moviendo de Géminis a Cáncer. Significa que tan solo tenemos nueve horas. No digas eso. Deberíamos decir que aún tenemos nueve horas más. Sé ya. No deberías pensar así. Si crees que solamente nos quedan nueve horas, es porque te sientes desesperado y de esa forma no puedes demostrar lo que tienes, Shirou. Debes tener confianza en lo que digo. Eso es algo que aprendí después de superar muchos momentos peligrosos. Si siempre ves el lado bueno de las cosas, podrás ver que hay una esperanza adelante. Te entiendo. Debemos decir que aún tenemos nueve horas. Exacto. Tenemos que aprovechar. Es suficiente tiempo.